Vamos a hablar ahora de las unidades como son el dbm, el dbWat, el dbHz y entre otras, hay muchísimas que si son unidades a diferencia del db o el decibel, que es una relación de potencia bueno estas si son unidades para medir algo pero con escala logarítmica y que se puede relacionar con valores expresados en db o en decibeles los cuales son relaciones de potencia adimensional, no son unidades bien, vamos a hablar del dbm, dbm lleva el nombre, primero es db como habíamos dicho decibel y una m de referencia que es de miliwatt que es el dbm, es una unidad de potencia, unidad de potencia eléctrica expresada en términos de db o expresada en escala logarítmica ¿Cómo se obtiene una potencia en unidades de dbm? De la siguiente manera Alguna potencia expresada en dbm es igual a 10 por el logaritmo de la potencia expresada en watts la potencia lineal dividido un miliwatt De ahí el nombre de dbm ¿Por qué? Porque es la relación de potencia entre mi valor de potencia en watts con respecto a un miliwatt O sea, ¿cuánto más grande es que un miliwatt? ¿Cuánto más chico es que un miliwatt? Lo referencio a un miliwatt Esa es mi referencia, mi patrón y me manejo en escala logarítmica Entonces, a ver, pongamos un ejemplo Vamos a suponer que tenemos un watt Potencia, un watt ¿Cuánto es esto en dbm? Bueno, mi potencia en dbm va a ser igual a 10 por el logaritmo de mi potencia en watts o sea, un watt dividido un miliwatt El watt se me va a ir con el watt Entonces, termino calculando el logaritmo de algo adimensional y abajo tengo mili o sea, voy a tener uno dividido un mili o uno dividido cero coma cero cero uno y eso es lo mismo que 10 por logaritmo uno dividido cero coma cero cero uno es igual a mil O sea, lo que me dé el resultado de 10 por logaritmo de mi en dbm es mi potencia que estamos calculando Bueno, en este caso es 30 30 dbm Entonces, cuando hablamos de 30 dbm o cuando hablamos de un watt estamos hablando de la misma potencia eléctrica solo que estoy usando distintas unidades así como son el metro y la pulgada los kilómetros y las millas son distintas unidades para la misma magnitud bueno, acá estamos hablando de la magnitud potencia eléctrica y dos unidades distintas el watt, que es una unidad lineal y el dbm, que es una unidad logarítmica y está expresada en función de un miliwatt compara con un miliwatt es la manera de comparar lo vemos acá, dbm 30 dbm y esto es muy usado muy usado en comunicaciones en electrónica en todo tipo de manejo de potencias principalmente en radiofrecuencia se usa muchísimo el dbm de la misma manera existe el dbwatt el dbwatt la potencia escrita en dbwatt es igual a 10 por el logaritmo de la potencia en watts dividido 1 watt entonces de esta manera acá adentro no hay que hacer ninguna cuenta porque es dividido 1 entonces 10 log el valor de la potencia en watts pero bueno mi watt se me va con mi watt y me queda mi valor adimensional para calcularle el logaritmo para luego multiplicarlo por 10 y obtener el valor en dbwatt la potencia en dbwatt está relacionada con un watt en vez de estar relacionada con un miliwatt como está relacionado acá también se usa mucho pero no tanto como el dbm el dbm es mucho más usado que el dbwatt existe el dbwatt hay alguna disciplina que lo usa más o menos pero principalmente el dbm es más internacional bueno que posibilidad nos da esto lo bueno de esto vamos a volver a hablar de dbm es que lo podemos relacionar con valores con valores en db vamos a un ejemplo tengo un amplificador lo dibujamos con un triangulito vamos a suponer que mi amplificador tiene una ganancia alguna ganancia dada por ejemplo 20 ganancia 20 y vamos a suponer que nos entra 1 watt vamos con el 1 watt 1 watt de entrada cuando agarre mi potencia de entrada lo multiplique por mi ganancia lineal 1 por 20 voy a obtener de potencia de salida 20 watts vamos a anotar vamos a anotar acá p in p out y g entonces de la manera lineal p out es igual a p in por ganancia 1 watt por 20 20 watts bien ese es mi amplificador vamos a hacer ahora este análisis pero en db bueno mi potencia de entrada p in es un watt p in es un watt y un watt son 30 dbms 30 dbms positivos si porque en escala en escala de logaritmo y en escala de db puedo tener valores positivos o valores negativos 30 dbms positivos bien mi ganancia es de 20 mi ganancia es de 20 tengo que pasarla a db no confundirse db porque es una ganancia es adimensional no estoy hablando como acá que es una potencia hablo en dbms es dimensional tiene una unidad bueno la ganancia hay que calcularla en db entonces la ganancia expresada en db es igual a 10 perdón por el logaritmo en base 10 siempre el logaritmo en base 10 de mi ganancia o sea de mi relación de potencias o sea potencia salida potencia entrada ganancia 20 bueno esto es igual a 13 db si hacen la cuenta van a ver que esto le da 13 pero si lo descomponen esto la manera rápida de calcular esto esto es 2 por 10 2 por 10 el 2 son 3 db y el 10 son 10 db 3 más 10 13 db entonces una ganancia de 20 son 13 db en db bien entonces tenemos potencia de entrada expresada en db más mi ganancia expresada en db me va a dar igual mi ganancia de salida expresada en db y esto es lo práctico de los db fíjense como acá tenía que multiplicar potencia de entrada por o sea potencia de entrada en watts por mi ganancia me daba mi potencia de salida bueno acá sumo acá multiplico acá sumo potencia de entrada más ganancia y fíjense que sumo cosas con db con cosas con db y eso es fantástico en los db es súper práctico entonces hagamos la cuenta potencia de entrada habíamos dicho 30 db más mi ganancia en db que nos dio 13 db 13 db esto nos termina dando 30 más 13 43 db es mi potencia de salida bueno ahí lo vemos la potencia de salida que eran 20 watts habría que hacer la cuenta a ver si 20 watts son 43 db bueno vamos a tomarnos un minutito para hacer la demostración la potencia en db en db dijimos que es igual a 10 por el logaritmo de la potencia en watts en este caso es 20 watts dividido un miliwatt 20 watts dividido un miliwatt que me da el watt se me va con el watt si se quiere entonces 20 dividido 0,001 eso da 20 mil verdad entonces voy a tener que hacer la cuenta de 10 por el logaritmo de 20 mil bien y si y si esto lo descomponemos así como capaz lo hicimos acá tengo el 2 son 3 db porque es duplicar es 2 por 10 mil el resto es 10 mil y el 10 mil son 4 ceros entonces son 40 db 3 más 40 me da los 43 esos son todos db los 43 db si hacen la cuenta con la calculadora 10 por log de 20 mil les va a dar 43 db pero ahí está mi demostración de manera práctica yo prefiero calcularlo así porque cuando uno está en la en la práctica no está con la calculadora y hay que tener la mente ágil para resolver estas cosas de esa manera entonces fíjense como acá sumo cosas en dbm con cosas en db y acá multiplico cosas en watts con cosas en veces adimensional esta es otra demostración de que el db es adimensional no tiene unidad y se lo puedo sumar a cosas que sí tienen unidades ¡Gracias!